Música La Azulpodora es una serie que estamos haciendo de 25 capítulos basada en la serie que se exhibió hace unos años y de aquí estamos tomando la médula que es unas gemelas separadas al nacer una es buena, tiene un alma más pura y la otra tiene un alma más oscura todo se desarrolla en la casa presidencial, ella es primera dama hay dos hijos, uno de la esposa anterior del presidente y uno de ellos dos y Paula decide que quiere irse con su novio por ahí de reventón entonces bueno, ahí inicia la historia en el momento que la Azulpadora llega de Colombia o sea, su hermana gemela llega y toma el lugar de Paula Es un clásico, es un clásico revisitado, revisitado en un tono completamente diferente porque en esta ocasión, pues bueno, tiene un formato de 25 capítulos la producción pues tiene también otros valores o sea, finalmente se está trabajando de una manera completamente diferente y el género transmigra al thriller político todo sucede en altas esferas políticas entonces eso le da una vuelta muy interesante a la historia Música Música